Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Proverbios 17, 22, el gran rey Salomón, rey de Israel, dijo, El espíritu alegre, el corazón alegre, constituye buen remedio. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.